La culpa no existe, ya sé que esto seguramente lo habéis leído en un montón de libros de autoayuda, algunos lo creeréis, no lo creeréis, pero es cierto, la culpa no existe y hay que trabajarlo con un sentimiento muy castrante, un sentimiento que si no se trabaja, pues puede dar al traste con muchas relaciones, ya no solo sentimentales, sino también relaciones laborales, profesionales y la más importante que es con uno mismo. Así que vamos a dejar de sentirnos culpables y sentirnos responsables, que es muy diferente, una cosa es ir de víctima, la otra es ir de persona empoderada, poderosa, como lo que sois. Y para ello vamos a utilizar la terapia estructural con Gemma Vila, que es terapeuta y profesora de terapia estructural, además también de profesora y terapeuta en lectura y sanación de Laura, psicóloga, psicóloga clínica. Gemma, bienvenida. Hola, buenas tardes, Alex. Bueno, has venido bien acompañada siempre por la columna por Antonio. Sí. Es que es habitual en este espacio cuando hablamos de terapia estructural, Antonio no tiene culpa, no siente ninguna culpa, Antonio. Bueno, no te pienses, todos, bueno, teóricamente no tendríamos que sentir culpa, pero muchas veces, según los programas, la cultura, de donde venimos, sobre todo la cultura católica, hay mucha culpa y esa culpa hace que estemos bloqueados y que no hagamos lo que tengamos que hacer. Hemos de basarnos en que somos seres libres, ¿vale? Como dando, dando, enseñando, sobre todo en la familia, en las estructuras, sobre todo religiosas, que se supone que la religión tendría que ser una herramienta para caminar tu camino, para encontrarte, para ayudarte, y en vez de hacer eso, cada vez bloquea más a la gente y la gente está medio perdida por los programas que ha dado la religión, en concreto en nuestro país y en las culturas latinas. Por ejemplo, un ejemplo es la culpa, ¿no? El sentirte culpable. Y te das cuenta que los animales no se sienten culpables. Los animales hacen lo que tienen que hacer. A veces nos parece como malo conectar con tu instituto animal, pero en el fondo entender que los animales están conectados a la naturaleza y están expresando su esencia verdadera, y es lo que tendríamos que hacer nosotros también, expresar quiénes somos. Y, claro, se me ocurrió comenzar a hablar de la culpa porque tengo una amiga que ella veía que quería dejar su relación de pareja, quería dejar... Pero se sentía tan culpable que esa culpabilidad no le deja actuar por lo que ella ve que es bueno para ella, ¿no? Entonces, siente culpa... Porque ella es dejar aquella relación, siente culpable. Claro, siente que va a hacer daño al otro. Cuando ella ve que esa cosa está muerta, ella ve que no puede avanzar más, ella ve que está bloqueada, ¿no? Y dije, ostras, esto es una cosa que se tiene que hablar también, porque mucha gente por culpa de la culpa, por culpa de la culpa, queda bloqueada y estancada y no hace lo que tiene que hacer, y deja de ser libre cuando estamos aquí para ser seres libres. Entonces, hay como varias energías en nuestra vida que hacen que nos bloqueemos. Una de ellas es el miedo o el terror, que esto lo hemos hablado a veces, o el pánico, ¿no? Que nos bloquea y no nos deja ser nosotros mismos. Y ya he hablado varias veces que es importante que el miedo y el pánico atravesarlos y usarlos en positivo, ¿no? Y la culpa es otra energía que se tendría que hablar, que tiene mucha carga religiosa y que mucha gente se siente culpable y es una gran invalidación de la persona, ¿no? Las personas dejan de ser ellas mismas, no hacen lo que tienen que hacer por el peso de la culpa, ¿no? Y cuando estamos trabajando con la columna vertebral, con nuestro amigo, ¿no?, Antonio, nos damos cuenta que muchas veces las vértebras están fuera de lugar porque hay traumas y bloqueos. Y muchas veces, muchas cargas tienen relación con la culpa, con la culpa, con el sentirte incorrecto, con el sentirte que no lo estás haciendo bien, con el sentirte que no eres válido. Y por otro lado, la región católica, ¿no?, te está diciendo que eres un hijo de Dios. Es una cosa que yo nunca he entendido porque cuando tú haces catequesis o vas a estructuras religiosas, ¿no?, te dicen que eres un hijo de Dios, ¿no?, y por otro lado, dicen que Jesús es un hijo de Dios. Pero en cambio a Jesús le pones velas, le vas a rezar, le pones flores, le pides cosas, pero se supone que si Jesús es un hijo de Dios, tú también eres un hijo de Dios. ¿Por qué esas diferencias, no?, y esas cosas que me hacen pensar porque es una cosa, una energía, la culpa que nos ha bloqueado durante mucho tiempo, a mí también, y ha hecho que te olvides de quién eres, te olvides de tu poder, te olvides de tu fuerza, te olvides de quién realmente eres y no te dejas ser libre. Cuando has venido aquí a ser libre, entonces es una gran barrera que me estoy encontrando, que mucha gente de mi edad y compañeras mías y gente se encuentra que no hacen lo que tienen que hacer, no avanzan donde tienen que avanzar por la culpa. Entonces dije, ostras, quiero hablar sobre eso porque es una cosa que cuando trabajas terapia estructural y vas recolocando las vértebras en su lugar, las personas se sacan mucho peso de encima, se liberan y comienzan a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Y una de las cosas que se va es la culpa, ¿no?, el resentimiento, la culpa, el sentir también muchas mujeres, sobre todo a nivel, bueno, la culpa es masculino y femenino, pero muchas mujeres también, si le sumas que tenemos programaciones muy ancestrales de que somos erróneas, la mujer tiene como una programación muy fuerte de que es errónea y que por muchas cosas que haga bien la mujer, siempre le falta algo. Y si te fijas, últimamente hay muchas mujeres que intentan ser buenas esposas, buenas madres, sacarse carreras, tener la casa limpia, claro, llega un momento que la mujer va haciendo, intenta dar, 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 y se va sintiendo igualmente culpable, errónea, y es como un sentimiento muy ancestral que la mujer es errónea, por mucho que intente hacer las cosas bien, se siente culpable, se siente invalidada y se siente errónea, ¿no? Es como un pensamiento muy ancestral. ¿Y eso qué puede provocar? Bueno, pues que... ¿Cómo enfermedad o cómo...? Eso puede provocar que la mujer se hiperactive y que no deje de hacer cosas y al final explote, porque se vuelve el concepto que yo hablo de la supermujer, que yo también lo he vivido, de ser supermujer y llega un momento que ya no puedes más porque eres humano, intentas ser buena en todo y explotas, ¿y por qué intentas ser buena en todo? Porque te sientes culpable, te sientes culpable que lo estás haciendo mal o te sientes errónea y sientes que estás intentando, como he dicho antes, ser buena esposa, buena amante, buena madre, buena... tener la casa bien, trabajadora, ser... Llega un momento que no... Estás todo el rato alimentando y estás alimentando ese programa de culpa, de sentirte errónea, que te falta algo. Y llega un momento, solamente es cuestión de tiempo, la gente que me esté viendo, que está viviendo esta experiencia, porque seguramente hay muchas mujeres que lo viven así, estoy segura que muchas están escuchando esto y saben de qué estoy hablando, solamente es cuestión de tiempo que exploten. Si no paran de activar esos programas, van a explotar. La mujer se carga, se engorda, se pone a fletadores, va cargándose a la espalda, nunca mejor dicho esta expresión, va cargándose a la espalda muchas cargas, las vértebras se van desviando, la mujer va envejeciendo y llega un momento que se estanca. Y la culpa es un detonante, una variable que activa todo esto más, o sea, lo multiplica más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos comenzar a parar, a respirar, a darte cuenta que todo esto son programas, que si lo comparas, por ejemplo, con los animales, la culpa no existe, porque no existe, es un programa humano, es un programa familiar, es un programa religioso y relacionado mucho con el catolicismo, pues darte cuenta que esa culpa es falsa, es mentira, es una programación social. Lo que sí puedes sentirte que te has equivocado, puedes sentir que no vas con buen camino, entonces, en vez de preocuparte, es lo que decimos siempre, ¿no?, ocuparte y corregir si sientes que has hecho algo que no tenías que hacer o que lo podías hacer mejor, pero esto nos pasa a todos, pero sin poner culpa. O sea, yo puedo reconocer que me he equivocado contigo, o me puedo reconocer que podría hacer las cosas de otra manera, o que estaba nerviosa, o que no estaba atenta, o que no estaba preparada para... ¿Sí? Pero no poner culpa, simplemente usar mi energía para corregir eso y seguir adelante. Seguir adelante es como siempre digo la teoría del tren, ¿no?, que si el tren sale de la vía, pues lo pones en la vía y ya está, no sientes culpa. No sientes que eres... ¿Y eso se puede conseguir con la terapia estructural? ¿De repente extirpar la culpa de nuestra alma? Claro, esta es la idea, esta es la idea que... A ver, a veces la terapia estructural trabaja mucho la energía inconsciente en los programas inconscientes, ¿no? Piensa que muchas mujeres que nos están escuchando y muchos hombres que sienten culpa, muchas veces viene de programas familiares, ¿no?, de los abuelos o de la madre, muchas cosas, siempre decimos lo mismo, que muchos programas se heredan, o sea, no se heredan los ojos azules o el pelo moreno, se heredan también programas, maneras de pensar, maneras de ser, maneras de comer, ¿no? Y claro que por eso es tan importante tomar conciencia, porque si yo tomo conciencia que yo tengo el mismo cuerpo, los mismos pensamientos que mi madre, es muy posible que tenga programas parecidos. Entonces, si yo tomo conciencia y pongo atención, no tengo que estimular esos programas, puedo estimular otros, puedo liberar esos programas. Entonces, la terapia estructural se basa mucho en eso, en recolocar las vértebras, recolocarte en tu lugar, para ser un ser libre, para liberar lo que no eres. Y en esa liberación de eliminar las energías que no eres, comenzar a ser tú y ya no potenciar esos programas, liberarlos. Entre ellos la culpa. Porque, repito, la idea de lo que yo realmente creo y que estamos aquí es para ser libres, para ser tú mismo. No he venido a ser nada más que ser Gemma y tú has venido a ser Alex. Y a veces no lo sé, o sea, supongo que al final de mi vida me daré cuenta que ser Gemma... Claro, es que yo tampoco sé muy bien qué ser Alex. Claro, esta es la idea. ¿Qué es ser Alex? Pero si ya estás encerrado en una jaula emocional y una jaula mental de que los barrotes son culpa, miedo, resentimiento, odio, rabia, estás en una jaula mental. No es una jaula física, es una jaula mental, que a veces es mucho peor. Y mucha gente está en jaula, Alex, mucha. Pues nada, hay que salir de la jaula. Y yo que trabajo con tanta gente... Y la terapia estructural es la llave para abrir esa jaula. Claro, la idea de la terapia estructural es como recolocar a la persona y liberar esos pesos, esas cargas, y la persona tenga más claridad, más fluidez. Yo creo que estaría bien hacer una demostración visual de cómo funciona la terapia estructural. De hecho, Gemma, bueno, ha venido acompañada de sus hijos, ¿no? Sí, voy a llamar a mi hijo, que venga, que vamos a enseñar su espalda, nos levantamos. Bueno, ¿te vas a levantar? Sí, de acuerdo. Sí, claro, para enseñar. Mejor sentada o necesitaría... Espera, micrófono de mano. Víctor, activa micrófono de mano. Para que se pueda ir. Bueno, bien, bien. Adelante, Jair. A ver, ¿se pone de pie? ¿Puedo poner de pie? Sí. ¿Puede de pie? Un momento, aún no hables, porque si no, no se te va a oír. Vamos a ver esta demostración de terapia estructural, que recordad que podéis aprender en breve con Gemma Vila. Y aquí vamos a ver... ¿Me aguantas tú? Sí. Vale, aquí vamos a ver, cuando yo le paso el dedo, ¿vale? Aquí tiene un bloqueo, aquí tiene una vértebra, no sé si se ve. Aquí encontramos una, dos, tres, cuatro. Tiene una esclerosis aquí, cinco, seis. Tiene unas seis, siete vértebras. Yo cuando comencé a trabajar con él tenía unas once o doce. Se han ido recolocando, ¿vale? Pero aquí todavía, no sé si se ve en cámara, hay alguna inflamación. Tiene una pequeña inflamación aquí. Aquí tiene una pequeña desviación. Y aquí también hay un pequeño bloqueo. Entonces, puede ser que tenga problemas de dormir un poco, alguna jaqueca. ¿Vale? Y aquí encontramos también que hay una pequeña inflamación que puede ser que a la larga le crea ciática con los años. Lo que pasa es que como él es bastante joven, le hemos cogido a tiempo. Entonces, la idea es que aparte de que esas vértebras están movidas, es porque de alguna manera también tiene cargas. Él es joven, ¿no? Él no tiene ni 20 años, pero tiene cargas familiares de programas y de experiencias que él está teniendo ya. Entonces, ya la gente nace con la espalda, a veces con alguna vértebra fuera de lugar. Y aparte del trabajo que vamos haciendo y trabajando y experimentando, que se le encontramos, vamos ahora a hacerle, le vamos a trabajar, coge aire y deja ir. Vamos a hacer la terapia un momento, a ver si puedo. Gafa aire. Coge aire y deja ir. Coge aire y deja ir. Coge aire y deja ir. Vamos a ver ahora. Otra vez coge aire. Deja ir. Otra vez. Se está un poco mejor, pero todavía coge aire. Aquí tenemos una. Dos, tres. Esa ahora tiene tres. Antes tenía cinco, me parece, o seis. Ahora tiene tres. Tiene la mitad. Se han puesto dos o tres vértebras en su lugar. Entonces, la idea es, que es lo que decimos, hacer varias terapias para irlas recolocando las vértebras y al mismo tiempo, yo ahora voy a hacer un trabajo con él de sacar las emociones. O sea, hacemos como una terapia en dos, primero trabajamos a nivel físico de recolocar las vértebras y después, siéntate, si quieres que vas a sentar y te digo lo que sale. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Sí? 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 Vale. Entonces, vamos a ver qué tiene. Le voy a subir la vibración. ¿Vale? Vale, ves, por ejemplo, a él le sale la energía de autocastigo, ¿vale? Y que de patrones familiares heredados del transgeneracional de autocastigo que hemos liberado. Le sale resentimiento que le hemos liberado. Le sale odio que lo liberamos. Que todo esto es del transgeneracional que está influenciando en él. Entonces, lo bonito es que a una persona que es joven, ya le podemos sacar esto, ya no lo tienes por qué vivir. Son patrones familiares de la familia, de los abuelos, de los padres, y los podemos liberar para que esa persona ya no viva eso. Que ya lo libere, que lo recolocamos en su lugar. No solamente recolocamos las vértebras, como podéis ver, sino también en paralelo. Se hace un trabajo emocional. Vale, para acabar, ¿no? Estaba acabando. Y le hemos subido la vibración. Qué bueno. Recordad que esa terapia estructural que funciona, y no solo funciona para alinear la columna, y sí poder, por ejemplo, subsanar escoliosis o problemas de la columna típicos, o afecciones físicas, sino también afecciones emocionales, energéticas, espirituales. No es la primera vez que ha pasado que después de alinear precisamente la columna a través de la terapia estructural, pues alguien ha logrado vender un piso que hacía meses que no vendía, hacía años que no se vendía, ¿no? Sí. Es decir, todo se pone en su sitio. Como la columna vertebral, las vértebras se ponen en su sitio, pues todo se pone en su sitio. Todo a todos los niveles. Entonces, si queréis aprender esa terapia, recordad que Yema va a estar los días 12, 13 y 14 de agosto en Montblanc, que va a hacer un retiro de formación en terapia estructural. Y luego también estará los días 5, 6 y 7 de septiembre en Gauzín, Málaga, en otro retiro de formación en terapia estructural. ¿Por qué retiros? Porque es una manera muy eficiente de aprender una terapia que se tiene que aprender de manera presencial. Esto es importante. Es decir, es una terapia que, como podéis ver, os Yema ha demostrado en otros programas, se puede aplicar de manera online, a distancia, desde cualquier parte del mundo, pero se tiene que aprender presencial. Se aplica online, se puede aplicar a distancia, pero se tiene que aprender presencial. Recordad, 12, 13 y 14 de agosto en Montblanc y 5, 6 y 7 de septiembre en Gauzín, Málaga. La culpa no existe. No existe la culpa. Y lo más importante es esto, ¿no? Que es importante que nos liberemos de lo que no somos para expresar lo que somos. Esta es la idea, Alex. Y la terapia nos lleva a liberarnos de esas ideas, ¿no? La culpa, pero también la vergüenza, ¿no? De otros sentimientos que nos lastran. Claro, es lo que estamos diciendo. Que hay muchas cosas que estamos apoyando, que nos hemos recibido a nivel educacional, de la educación, de la cultura, de la religión, ¿vale? Y que no son reales y que hacen que la persona se pierda en esa ilusión y deje de expresar la verdad que es la persona cada uno, ¿no? Y lo que decías de las casas, por ejemplo, ahora tengo una persona que es de Málaga, justamente, que me han pedido vender una casa, hacer un intercambio de casa, y los tengo que hacer hoy. O sea, hoy tengo que hacer la terapia de ellos para intentar ayudarles a vender la casa, cambiarse de casa, que viven en un pueblo de Sevilla y tienen que ir a otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, los voy a ayudar a liberar esto y que es una cosa que funciona en general. Venta de casas, alquiler de lugares, limpieza, que tienes problemas con los vecinos, animales, ahora he lecho a un animal que casi no se movía, que se encontraba mal. He estado trabajando con animales y los resultados son muy buenos, sobre todo con niños de animales, muy buenos también, o sea, es muy bonito poder ayudarlos de esta manera, ¿no?, a desbloquear, porque la idea es que las cosas se recoloquen y es lo que hoy hablaba, ¿no?, la importancia de que cuando tú eres más jovencito, dices, ¿qué quieres ser en la vida o qué te gustaría tener? Y todo el mundo dice, pues, me gustaría tener dinero o me gustaría tener un buen novio o tener una buena casa, pero nadie, al menos yo, nunca hubiera valorado la importancia de fluir en la vida y estar en tu lugar. Y entonces, lo bonito es que la terapia te ayuda a estar en tu lugar y que nuestro estado natural es fluir, lo repito, nuestro estado natural es fluir y que cuando te viene alguien y te dices que estoy muy bloqueado, no es normal. Y llevas muchos años bloqueado o muchos años que tu vida no tiene sentido o muchos años con rabia, con odio, con resentimiento, con tristeza, con conformismo, que te conformas con la vida, no es normal. No puedes conformarte, no puedes aceptar una vida así. Tienes que entender que esta no es la vida que te mereces y que tienes el derecho de tener una buena vida. Tenemos el derecho de vivir bien y pedir por eso. ¿Pero entonces la diferencia, Gemma, en aceptar las cosas tal y como son, que no es resignación, tampoco es conformarse, es aceptar la vida tal y como es, a decir, no, no, es que yo quiero una vida mejor porque merezco una vida mejor? ¿Dónde está esa sutil diferencia? Bueno, la sutil diferencia es muy simple. ¿Vale? Todo lo que tienes a tu alrededor es tu creación, aunque no te guste. Aunque no te guste. ¿Vale? Yo, por ejemplo, puedo decir, o sea, no me gusta mi trabajo, pero aceptar, o sea, el primer paso es darte cuenta y ser consciente que tú has creado con tus pensamientos, con tus programas, con tus miedos, con tus limitaciones y con tu poder, con tu fuerza, has creado ese trabajo, esa relación, esa casa, has creado tus amigos, has creado eso. Y aceptar que todo lo que te rodea lo has creado tú, a un nivel consciente o a un nivel inconsciente. A veces conscientemente y a veces inconscientemente, pero lo has creado tú. Y lo sostienes cada día tú. Lo alimentas cada día tú. Entonces, si hay algo que no lo disfrutas o hay algo que no quieres porque ya no sientes que no perteneces a esa persona o a esa realidad o no quieres poner más energía en eso y te das cuenta que no lo estás disfrutando, pues simplemente dejar de apoyar eso. Pero a veces las cosas no son tan fáciles. No puedes decir lo dejo de apoyar. Bueno, o sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que si tú eres el propio autor de tu película, cambia el diálogo, cambia lo que está escrito, cambia la película. Y aunque tú, por ejemplo, yo lo digo muchas veces, no, no estoy bien con esta persona, ¿no? Vale, muy bien, no estás bien con esta persona. Entonces, lo que puedes hacer es eliminar a esa persona. Pero si tú dentro de ti ese patrón no lo eliminas, no te trabajas dentro de ti, no miras dentro de ti, esa realidad se volverá a repetir con otro actor. Quizá ahora es pelirrojo y dentro de seis meses será rubio. Pero será una persona parecida porque estará alimentando a tus patrones. O si dejas ese trabajo, crearás otro trabajo parecido. ¿Sí? Recordad, 5, 12, 13 y 14 de agosto, lo digo para que, lo que me estás preguntando en el chat. 12 y 13, 14 de agosto en Montblanc, retiro de formación en terapia estructural. 5, 6 y 7 de septiembre en Gauzín, en Málaga. Tenéis toda la información en ese teléfono que veis en pantalla. El 622-08-2930. 622-08-2930 con el prefijo 34 delante. Si llamáis, suscribís. Desde fuera de España, 0034 más 34 y el 622-08-2930. También podéis seguir a Gemma Vila en redes sociales. Solo tenéis que ir a Instagram. Ahí tenéis arroba aura Gemma Vila tal y como tenéis escrito ahí con dos emes. Arroba aura Gemma Vila. Gemma, gracias. De nada, Alex. Muchas gracias.